¿Qué es la conferencia inaugural? Lo que se hace ante el profesorado de la casa y obviamente es un ámbito muy diferente de este, pero a Cecilia le encantó y entonces dijo, no, tienes que venir a contarle lo mismo a los padres, evidentemente no se puede contar lo mismo, pero sí podemos comentar algunas cosas similares. La reflexión surgía por el tema del misterioso arte, lo titulaba yo, ante la difícil tarea de educar y pretendía avivar un poco el tema del misterioso arte de la enseñanza o de la educación. Y voy a seguir un poco el esquema que seguí allí, aunque diciéndolo de otra manera, obviamente. Lo primero es verdad que nos tocan vivir tiempos convulsos, tiempos difíciles, lo cual no significa mejores ni peores, son los que nos tocan. Y es verdad que en estos tiempos hay muchas cosas que parece que se hacen difíciles de ver. Una de las cosas que a mí más me preocupan, como profesor de antropología y en la vivencia continua con el alumno, es cómo se va llegando un poco a la disolución de la persona humana. Cuando empecé yo a impartir mis clases aquí, hace ya algunos años, en antropología, cuando tocaba ver la diferencia entre el hombre y el animal, pues bastaba simplemente recordar que hombre y animal son diferentes. Hoy tengo que dedicar una clase entera para explicar esto. Mis alumnos que están aquí presentes lo saben. Y aún así, aún así, sigue habiendo alumnos que continúan diciendo que su perro piensa. A lo que suelo contestar, que como es el que piensa que venga en la clase. Es verdad, vivimos en una cultura curiosa, donde parece que muchos referentes que hasta ahora parecían sólidos, parece que se van perdiendo. La cultura que tenemos parece desbordada. Y una de las cosas, cuando trabajo estos temas, lo último que se lee, sobre todo el tema del ser humano, y seguramente habréis oído hablar de esto, es el post-humanismo. Como que ya vamos a una generación donde el ser humano como tal parece que va a cambiar, que va a ser diferente. Parece, por tanto, que la cultura occidental se acerca a grandes pasos al final. Uno se pone a pensar y ve como que hay tres cosas que pasaron en el siglo pasado que parece que muestran ya la disolución de la cultura. Como podría ser el gulag soviético o Auschwitz o la propia bomba atómica sobre Hiroshima. Parece, por tanto, muchas veces que el fin del mundo está muy cerca y que ya no vivimos en una era, sino prácticamente en una prórroga. Y por eso el post-humanismo, en esa condición vital que nos toca vivir, donde parece que todo se está acabando, que todo llega como al desastre, pues tiene tanta fuerza. Y cuando uno lee cosas de esas, yo reconozco que a mí me inquieta. Cuando se habla del nuevo cíborg, ese hombre máquina, que va a estar lleno de chips por todas partes. Bueno, ahora ya tenemos los chips delante con el móvil, pero ya lo vamos a tener dentro. O otros que hablan de la vuelta del hombre a la selva, para dejar de destrozar el planeta y vivir nuevamente, pues como los animales, en los árboles, sin lenguaje, sin tecnologías, y añado yo normalmente, y sin cerebro. Y luego también la radicalidad de las teocracias, teñidas muchas veces de fundamentalismos, ya sean nacionalistas, ya sean religiosos. Por tanto, parecería que cuando uno ve el mundo así, todo es como terrorífico, tremendo, y que lo único que podemos hacer es tener miedos. Sin embargo, cuando uno ha estudiado estas cosas, uno se da cuenta que no son sino los viejos fantasmas de siempre, ¿no? El materialismo o el espiritualismo. Yo a mis alumnos, ellos lo saben bien, en clase, cuando voy a antropología, les prohíbo hablar de cuerpo y de alma. En mi clase se habla de cuerpalma, ¿verdad? Porque les digo, cuando uno se centra solo en una parte o en la otra, nos perdemos, ¿no? Y el ser humano es algo único, unido, centrado, que no se puede separar. Por tanto, no hay nada nuevo bajo el sol, son los fantasmas de siempre, el materialismo radical, o el darwinismo radical, o el espiritualismo radical. Claro, cuando uno, pensando en todas estas cosas, tiene que enfrentarse a la tarea universitaria, pues uno no puede, por una parte, dejar de ver eso, pero por otra parte, tampoco puede dejar de ver la realidad del alumno que llegó ahí a nuestras aulas. Un alumno que, por lo general, tiende al individualismo, porque nuestra sociedad se ha hecho muy individualista, con una cultura del éxito, donde lo que prima es el valor profesional y el dinero en la cuenta corriente, donde Dios se ha ido difuminando, abandonando en la cultura y en la vida, como mucho anida en el recuerdo o en el cumplimiento, sin demasiado amor. Con jóvenes que, en muchos casos, llegan a la universidad sin ilusión, con pocas motivaciones, con muy diferentes conocimientos de los de otras generaciones, con mucha información, mucho más que otras generaciones, pero con pocas estructuras para colgar esa información que tienen, a veces con prejuicios y muchas veces con una adolescencia tardía. Precisamente, en ese mundo, en ese mundo donde así vienen nuestros alumnos y en ese mundo que decía antes que tiene esos miedos y que mira con cierto recelo hacia el futuro, nos toca a nosotros estar. Y en ese mundo estamos, esa es la parcela de la formación que nos toca y es la que nos hace vibrar, la que nos entusiasma cada día y la que nos planteamos como hermoso y maravilloso reto. Ante todo esto, nosotros sentimos la llamada a formar personas, es decir, a intentar que se tome conciencia de lo que el ser humano es y lo que significa. No podemos, sin embargo, refugiarnos, que es una tentación que a veces los profesores podemos tener en los cuarteles de invierno. En lo hermoso del pasado, en la nostalgia, y eso es una de las tentaciones típicas, el decir, bueno, cualquier tiempo pasado, como diría el poeta, fue mejor. Se trata, por tanto, de acercarse al hombre de hoy e intentar despertar pues lo que lleva en el corazón, los grandes ideales que siempre ha sido una de las constantes de la juventud, aunque a veces cueste verlo. Esa es nuestra tarea. Claro, si hablamos de educación, pues muchas veces nos podemos perder en vericuetos complejos y zigzagueantes. Por una parte, cuando hablamos de educación solemos, y si no, nos pasa a veces como padres y otras veces como profesores, hablar de los medios, con qué contamos, qué metodologías usamos, qué asignaturas se necesitan, cuáles son los perfiles de salida del alumno, en fin, lo que sería más adecuado para esta tarea, pero sorprendentemente, en educación, muchas veces se habla poco de los fines. Si miramos con miopía el fruto de nuestro trabajo como profesores de universidad, como padres de familia, veremos seguramente a alumnos insertos en el mundo profesional, en lugares más o menos buenos, y desde luego que podremos alardear de ser los mejores en empleabilidad, lo cual es importante, no digo que no, pero mi pregunta es si eso es suficiente. Nuestra universidad en algunas de las carreras pues alardeamos, y es verdad, de ser muy buenos en empleabilidad, en tener una empleabilidad muy alta, pero mi pregunta es, ¿eso es suficiente? Yo creo que la mirada que nos exige la actual coyuntura en la universidad y en el mundo tiene que tener como centro a la persona y por tanto debe ir más allá de eso. Tenemos que buscar una mirada de largo alcance que debe sentirse segura y reconocida, cuando lo que hace es conducir a los alumnos no solamente a tener un buen puesto de trabajo, sino a la felicidad. Claro, lo de la felicidad es curioso porque cuando yo pregunto muchas veces a mis alumnos qué es la felicidad, normalmente lo que hacen es ponerlo como sinónimo de bienestar. Fijaos que es curioso, porque ni siquiera nos atrevemos a decir la palabra, preferemos hablar del estado de bienestar, de las necesidades cubiertas. Yo me gusta utilizar un sarcasmo que cita un autor francés y que dice, vivimos, cito al autor, esto no lo digo yo, vivimos como cerdos a los que cebamos, asumimos que hay un matadero, pero esperamos que ese momento llegue sin sufrimiento. Vivimos una felicidad cutre que empieza con la ataraxia, continúa con la anestesia y termina con la eutanasia. Y mi pregunta cuando leo esas cosas es, ¿será esta la felicidad para la que estamos educando? La felicidad humana debe colmar y calmar lo específico del ser humano y no lo que tiene en común con el animal, es decir, que lo que nosotros tenemos como propio es el ansia de amor y de verdad. Por eso muchas veces asumimos que es mejor disfrutar de la indiferencia y la mentira que sufrir en la verdad y en el amor. Esta mañana les comentaba a los alumnos como muchas veces vivimos desde una perspectiva para fuera. No vivo para mí, no vivo para buscarme a mí mismo, no vivo para crecer, sino vivo para que los demás tengan, digamos, una visión mía buena. Estudio para que mis padres estén contentos. Estudio para tener un futuro mejor. Estudio porque es lo que me toca. Y yo les decía pero estudiáis con amor, con ganas, con interés o cumplís. Les decía esta mañana esto, aquí están. Decía nos basta el cumplimiento, es decir, el cumplimiento o tenemos que hacer las cosas por amor. Tenemos que darnos en plenitud a lo que estamos. en lo bueno y en lo malo, en lo que me gusta y en lo que no. Porque si no, al final, lo único que construimos son caretas. Me pongo la careta para ir a clase, me pongo la careta para estar con mis padres, me pongo la careta con mis amigos. No soy yo mismo, soy lo que quiero que ellos sepan de mí. Y eso al final genera vaciedad, genera infelicidad. Por tanto, la vida que está salpicada de contrarios, ¿verdad? Tiene que ser el momento o tiene que ser el cauce para que nosotros seamos capaces de sintetizar esos contrarios. Y uno de los contrarios curiosos, les decía yo a los profesores a inicio de curso, pero lo comparto también aquí con vosotros, es el tema de enseñar y educar. Educar, que procede de ex duchere, ¿no? De sacar lo que hay dentro del corazón. Y enseñar, que es in signare, meter algo de fuera dentro del alumno. Se enseña algo, pero se educa a alguien. La enseñanza inculca materias, necesario, urgente, pero la educación hace madurar a las personas, más necesario y más urgente. Por eso, nosotros, en esta universidad, hablamos continuamente de centrarse en el alumno. Esto no es fácil. Es muy fácil llegar a clase y hablar de la asignatura. Cuando un profesor nuevo viene aquí, eso se da por hecho. Que sabe su asignatura, pues es lo mínimo, ¿no? Pero hay que acompañarle para que aprenda cómo es aquí nuestras clases. Se trata de acoger al alumno cómo está y dónde está, sin juzgarlo y acompañarlo de muchas maneras. y por eso sabéis que aquí hay cosas muy curiosas que están como fuera de lo que sería una universidad normal, como las mentorías en primero, ¿verdad? Que es que cada alumno tiene un acompañante que durante ese primer año con varias sesiones, pues está con él y hace que se plantee determinadas cosas que están un poco fuera del aula, pero que tiene él que centrar para poder centrar su vida con un ambiente del campus que la verdad es envidiable, basta estar por aquí un día, ¿no? Donde se prima la vivencia en comunidad y donde, y esto muchos profesores nuevos cuando llegan no lo entienden, ¿cómo es posible que aquí no haya una cafetería para profes? Pues porque no tiene que haberla, porque aquí somos una comunidad donde profesores y alumnos convivimos y si hubiera una cafetería para profes, los profes estaríamos ahí y los alumnos estarían en otra, pero la cafetería es un lugar de encuentro, es un lugar para hablar, para relacionarse, para poder sentarse con unos alumnos a tomar café o con unos compañeros también, claro. Por tanto, es un lugar especial donde todos convivimos, donde el profesor sabe que el centro de la asignatura no es su materia, sino el alumno y donde al final se pretende también que el alumno vea que la asignatura no es la asignatura, sino también en parte el profesor. Donde se busca que el alumno tenga muchas posibilidades y pueda hacer muchas actividades al margen de lo simplemente arreglado, como las sociedades de debate, como actividades múltiples, como un club de cine, como generación empresarial, talleres de todo tipo, escuelas de liderazgo, etc. Se tienen, como sabéis ya, en todas las carreras y en todos los cursos, lo que llamamos asignaturas de humanidades, que no se trata tanto de que sepan cosas de humanidades, sino de que vivan cosas de humanidades. El gran reto de nuestras asignaturas, de estas asignaturas, como la antropología, que impacto yo en segundo, no es que los alumnos terminen sabiendo mucha antropología, eso me da exactamente igual, pero sí me interesa que se hagan las preguntas que se tienen que hacer para poder ser mejor personas. Y eso a veces es difícil, pero pretendemos que ellos, a través de reflexiones, de puestas en común, de comentarios en clase, hagan la experiencia de lo que eso significa, buscando que eso sea cercano a sus vidas, que no les suene como algo lejano que hay que simplemente estudiar y vomitar el día del examen. Por tanto, es un itinerario que empieza con una reflexión sobre la universidad en primero, que luego sigue con temas sobre una panorámica general del pensamiento occidental y de historia occidental, un acercamiento a la persona, en la antropología, a sus inquietudes, a su sentido, una reflexión sobre la ética y las virtudes, y finalmente un acercamiento a la cuestión de lo religioso y al sentido último. También se tienen, como sabéis, las prácticas sociales. Yo durante muchos años he impartido también esta asignatura y era muy curioso porque, claro, es una asignatura que tiene una parte teórica que se llama responsabilidad social y una parte práctica que son las prácticas sociales. Y el alumno siempre dice, bueno, ¿y por qué si son sociales, que es una práctica de ir fuera a ayudar a otras personas? ¿Por qué esto no es voluntario? Porque uno dice, bueno, yo me apunto a ONG y entonces voy ahí a hacer voluntariado, pero ¿por qué aquí tengo que ir a hacer eso? Yo siempre les digo, porque si no, no lo harías, un hito. Muchos ya lo han hecho, es verdad. Hay gente que ya viene con voluntariado y que ha hecho cosas voluntarias, pero hay que dar la oportunidad a todos. Hay que dar la oportunidad a todos y si no te lo exigieran, a lo mejor no tendrías esa oportunidad. Y es una oportunidad preciosa, es la oportunidad de encontrarte con gente necesitada, con gente que sufre, con gente que lo pasa mal, con gente enferma, con gente que no tiene lo que tú tienes. y donde descubres que tú puedes dar algo de ti. Donde descubres que esas personas al final se vinculan a ti de alguna manera. Y eso es algo curioso, porque muchas veces nuestros alumnos, que siempre han recibido todo, porque nuestra sociedad ha sido muy así, todos nosotros como padres lo sabemos, que nuestros hijos muchas veces si vemos cómo nos educaron a nosotros nuestros padres y cómo educamos nosotros nos dicen, la verdad es que somos mucho más buenos que antes, mucho menos duros, es verdad, somos mucho más de que no le falte, que no tal, que es normal, es normal, pero precisamente eso hace que ellos vivan en una sociedad donde han recibido mucho, pero muchas veces han dado poco. El descubrir que yo puedo dar es un descubrimiento precioso, es un descubrimiento muy bonito, que yo he recibido cosas, pero que también puedo aportar. La tentación, la tentación aquí siempre es la de aburguesarnos, quedarnos en lo funcional, en que el alumno sea capaz de ganarse bien la vida, tener así pues un montón de gente bien preparada en lo profesional, pero profundamente vacíos en su interior, gente muy rica en títulos, en propiedades, pero que han perdido el rostro. Ahí estamos nosotros en esa tarea preciosa en la que si somos conscientes tenemos la llamada doble a enseñar y a educar. Y educar a un ser humano, y eso lo sabéis por experiencia, no es tarea fácil. Quizá por eso muchas veces se ha confundido la educación o la enseñanza con el adiestramiento, con la inoculación de ideologías, sean estas las del cientificismo radical, y esto es muy curioso porque sigue muy vigente, cuando hablas de cosas que son materiales pues es muy fácil medirlas, pesarlas y saber cuánto, ¿verdad? Reducirla a números, por decir de alguna manera. Pero claro, ¿qué tal cuando se habla de otras cosas? Esta mañana poníamos en clase, ¿verdad? El caso de la prudencia. A ver, ¿cómo la mides? ¿Dónde está? Yo les decía yo, nunca la he visto. A mi clase nunca ha llegado, ha llamado a la porción y ha dicho, hola, soy la prudencia. Y un alumno de clase que es muy simpático dice, pues yo tengo una abuela que se llama prudencia. Y digo, pues es verdad, también existe como nombre, ¿no? Pero quitando a la abuela prudencia, ¿verdad? Es difícil verla por ahí. Claro, ahí tenemos cómo medimos eso, ¿no? Y al final eso no se puede medir, lo puedo ver en otro, puedo ver una decisión prudente en otro, puedo acercarme a lo que es la prudencia en etéreo, pero eso luego hay que vivirlo, eso no se puede ni medir ni pesar. También está la tentación del relativismo, ¿no? Esa tentación de que, bueno, al final todo es relativo, que cada uno haga lo que quiera y lo que pueda. Una tentación que está muy presente también en nuestro mundo, ¿verdad? Y la de la tiranía de lo fácil o simplemente lo de lo políticamente correcto. Yo hago lo que se tiene que hacer y ya, no me pidas más. Y aquí aparece el gran reto de la educación, ¿no? Que es el ser consciente de que la educación es el encuentro misterioso de dos voluntades libres. Y esto es súper curioso porque esto como docente te deja siempre perplejo. Cada año yo me enfrento a un reto terrible y es que mis alumnos siempre tienen la misma edad y yo tengo un año más. Eso es tremendo, ¿eh? Claro, porque uno dice, bueno, mis primeras clases podía hablar del nodo. Oiga, si digo algo sobre el nodo, mis alumnos miran como diciendo, este señor de dónde viene, ¿no? Entonces tienes que estar siempre en continuo contacto para saber cómo acercarte a ellos, ¿verdad? Pero es muy curioso cómo ese encuentro, si uno intenta que llegue, pues a veces se produce y cuando se produce es algo maravilloso. No se producirá con todos, nunca. Y esa es la ventaja de tener profesores diferentes, cursos diferentes y muchos años en la universidad porque al final lo importante es encontrarse con alguien. una vez que será con un profesor, otras con otro. Nuestra universidad, por tanto, no deja de insistir, pero el camino no es fácil. Educar y enseñar sólo pueden sintetizarse bien en esa tarea de saber acompañar y eso no es nada fácil. Es de reconocer que ese encuentro de libertades que supone el acto de enseñanza no deja de cuestionarlo. ¿Doy lo mejor de mí mismo en mis clases? ¿Cómo puede evaluarse el acto de la docencia? ¿Cómo puede evaluarse lo que un alumno ha aprendido? No son pocas las veces que he pensado que a lo mejor si evaluáramos a Dios como educador no le iría del todo bien. Su primer discípulo, Adán, no salió como se esperaba. O a lo mejor es que él sí supo entender la libertad profunda de la persona. Esto lo digo porque muchas veces entre nosotros siempre decimos no, porque el profesor tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así. Todo eso está muy bien y hay que evaluarlo y hay que valorarlo y hay que hacer lo mejor que uno. Pero en el acto de la enseñanza no depende sólo del profesor, sino de si se da o no el encuentro con el alumno. Lo demás no sirve de nada, sirve de poco, sirve de poco. La libertad de la educación y de la persona subraya también un riesgo maravilloso del ser humano que es el riesgo de equivocarse, de echar a perder la propia vida, pero también de ser capaz de arreglarla. Y esto a mí me parece impresionante. Yo antes tenía la suerte cuando aquí éramos menos de dar una clase en primero, en segundo y en quinto. Ahora ya no hay quinto, pero bueno, primero, segundo y quinto. Y era maravilloso encontrarte con los de quinto cuando se había dado clase en primero y segundo y ver cómo muchísima de esa gente había cambiado radicalmente. es algo que de lo que uno se tiene que enorgullecer, ¿no? De ver a un tipo como llegó aquí en primero y cómo sale en quinto no se consigue con todos, evidentemente, pero es algo muy bonito. Ver gente que en un momento dado con una vida perdida sin ganas de estudiar, no perdía porque fuera un tipo raro, sino simplemente por las faltas de motivaciones, que es algo que hoy pues está muy presente, ¿no? A mí me gusta preguntar muchas veces si usted por qué estudia esto a mis alumnos y hay gente que te dice pues no lo sé porque es que si no sabes por qué estudias esto cómo puedes tener interés en lo que estudias, o sea, es complicado, ¿eh? Si no te gusta, si no te apasiona, entonces, tiene que ser muy difícil, ¿no? Por tanto, el descubrir que durante algún tiempo ha habido alguien así pero que se va de aquí totalmente convencido o totalmente ilusionado con lo que ha hecho es algo que no se puede pagar con dinero, la verdad. Por tanto, la libertad es algo sagrado y maravilloso porque es, como digo, esa capacidad de poder equivocarse pero también de poder arreglar una vida. El ser humano se realiza en la historia y la historia de cada niño que nace, de cada alumno que aquí llega, está en buena parte por hacerse. Yo eso se lo digo continuamente. Estáis en la mejor edad. Cuando las cosas van pasando es mucho más difícil cambiar. Lo sé por experiencia. ¿Verdad? Y yo siempre pienso y uno de mis alumnos ¿por qué no? ¿Por qué no uno de ellos puede conseguir que las cosas mejoren? Pueden conseguir que la historia cambie. Nada está dicho. Un poeta puede traer al mundo a un reponedor de Mercadona y un maoísta a un cristiano convencido. Nada está dicho. En todo caso, la educación es siempre una puerta abierta a la esperanza. Aunque esto no significa que garantice el resultado. Me impresiona mucho y creo por un turno comentarlo las primeras comunidades cristianas donde el origen de la educación era la segunda venida de Cristo. Yo esto como cristiano me lo planteo muchas veces. ¿Yo para qué educo? Decía San Pablo puesto que todo está en vías de destrucción y es verdad que San Pablo es muy gracioso. Cuando uno lea a San Pablo él tenía como la conciencia de que él iba a ver el fin del mundo. O sea, de que la segunda venida iba a ser ya. Se equivocó un poco, ¿no? Pero es verdad que él lo vivía así y decía puesto que todo está en vías de destrucción mirad qué hombres debéis de ser. A mí esta frase me parece precisamente que es el núcleo de la educación. ¿Qué hombres quiero que mis alumnos sean? No basta ser uno más. Ese es el reto de la educación en este mundo tan complejo y cabe preguntarse cuál es el reto personal que a cada uno esto nos supone y también eso es algo que nosotros intentamos tener muy presente en la universidad con nuestros compañeros profesores. Evidentemente nuestros profesores cada uno es diferente no somos todos iguales ni cortados con el mismo patrón. Tratamos de buscar a los mejores pero no estaría fácil y la cuestión es que tratamos de formarnos en serio en clave alumno. buscamos que nuestras asignaturas estén formuladas desde la realidad que nos toca vivir desde lo que puede tocar la vida del alumno. Eso a veces no es fácil pero lo intentamos. Buscamos que no estén cerradas que no sean islas en medio de un mapa formativo sin sentido. Buscamos que el profesor que da clase en primero sepa cuáles son las otras cosas que se hacen en primero que el de segundo en de segundo que tengan sus reuniones que vean que cosas se repiten o no se repiten no siempre se consigue pero se intenta ver que cosas se pueden hacer en común y también buscamos revisar las asignaturas desde cuatro presupuestos o preguntas fundamentales. Esta es una tarea muy difícil que vamos haciendo año a año y que vamos dando pequeños pasos. La primera pregunta es cuál es el presupuesto epistemológico es decir desde dónde enseño qué tipo de verdad enseño es una verdad de tipo sólo científico humanístico social se imparte desde qué supuestos o desde qué presupuestos ayuda al alumno a descubrir la verdad o el misterio de lo que enseño o simplemente es algo que es lo que yo aprendí como yo lo aprendí y ya. Una segunda pregunta es sobre el tipo de hombre cuál es el tipo de hombre que chubyace a eso que enseño un hombre que busca el éxito un hombre superficial un simple técnico un hombre esclavo de las tiranías dominantes un ciudadano sin criterio un hombre que debe aspirar a grandes ideales y a la felicidad la tercera pregunta que nos planteamos los profesores siempre en nuestras asignaturas o que lo intentamos es la pregunta sobre el bien qué tipo de bienes propone mi asignatura bienes sólo materiales sin mayor reflexión bienes inmediatos bienes posibles bienes ideales pero no factibles hablamos sólo de medios o también de fines por último qué aporta mi asignatura la cuestión del sentido último a las grandes preguntas que se hace a lo largo de la vida el ser humano como veis es un desafío difícil es una tarea árdua es una tarea que cuesta supone pues juntarnos con los compañeros para tener reuniones debates escritos con la sincera eso sí vocación verdaderamente universitaria de buscar la verdad y este es un poco nuestro reto nuestra ilusión nuestra lucha diaria por eso creo que conviene decir que hay una vía de solución ante esa aparente aporía entre enseñanza y educación y no es otra cosa que la vida del que está dispuesto a vaciarse a darse a sí mismo en el noble acto de la enseñanza les decía yo a mis compañeros me miraban admirado en esa conferencia inaugural damos nuestra sangre al enseñar hay algo en lo que transmitimos que haga que merezca la pena darla es decir algo por lo que estemos dispuestos a sufrir porque ese algo es fuente de felicidad creo que esa es la forma más cruda pero más real de plantear el desafío del educador y si alguna vez olvidamos esto os recuerdo les decía y es verdad en estas clases en alguna de las nuevas no por cierto les digo siempre que en cada clase hay una figura que nos lo recuerda y nos lo inmortaliza el crucifijo nuestros alumnos están ahí frente a nosotros con ese enilismo que sólo el lujo de su edad les permite mantener son muchas las cosas que podemos ofrecerles pero al final nada es más importante que ofrecer la oportunidad de hacerse grandes preguntas y demostrar con nuestras vidas que el saber está vivo y en ese saber y en esa vida podemos saborear de nuevo a Homero como constructor de occidente o a la física como renovadora del asombro o a la historia como la gran aventura que nos ha hecho llegar hasta aquí o a las matemáticas como algo que muestra la maravilla de la lógica y de la inteligencia humana parafraseando un discurso de Benedicto XVI que dio el día 1 de enero del 2012 comento lo siguiente dice la educación es la aventura más fascinante y difícil de la vida hoy es claramente un desafío en primer lugar porque en la era actual caracterizada fuertemente por la mentalidad tecnológica querer no solo instruir sino educar es algo que no se puede dar por descontado sino que supone una elección y eso es así es decir el hacer lo mismo de siempre el dar la misma clase que di el año pasado el no tener en cuenta mi alumno real el no saber lo que pasa hoy en el mundo para dar mi asignatura es no dar clase por tanto en una cultura donde eso es lo más fácil el repetir las cosas que yo aprendí o las cosas que ahora estudio de una manera en la que me da igual si el alumno llega o no y donde lo único que me preocupe es que ellos tengan al final unos conocimientos que no vivan sino que simplemente vuelquen en un examen es algo que muchas veces hemos todos sufrido y yo creo que es algo que no ayuda demasiado lo cual no digo que en algún momento no haya que hacer ¿verdad? en segundo lugar porque en una cultura relativista se plantea una cuestión que para mi al menos es radical tiene sentido todavía educar cuando mis alumnos dicen si es que todo da igual todo depende entonces si todo depende ¿qué hacemos aquí? estamos perdiendo el tiempo todos no si todo da igual y a veces ahí surge la pregunta ¿no? entonces ¿y para qué educar? frente a las sombras que hoy escurecen en el horizonte del mundo asumir la responsabilidad de educar a los jóvenes en el conocimiento de la verdad en los valores en las virtudes fundamentales creo que es lo que significa mirar al futuro con esperanza la formación esto es cita directa del Papa la formación en la justicia y la paz tiene que ver también con este compromiso por una educación integral por una educación para la persona hoy los jóvenes crecen en un mundo que sea hecho por decirlo así más pequeño y en donde los contactos entre las diferentes culturas y tradiciones son constantes aunque no sean necesariamente inmediatos para ellos es hoy más que nunca indispensable aprender el valor y el método de una convivencia del respeto recíproco del diálogo y de la comprensión yo pienso que como siempre los jóvenes están abiertos a estas actitudes pero precisamente la realidad social en la que crecen los puede llevar a pensar y actuar de manera contraria muchas veces intolerante e incluso violenta y por eso una sólida educación de sus conciencias los puede proteger de estos riesgos y hacerlos capaces de luchar contando siempre y solo con la fuerza de la verdad y del bien finaliza el discurso Benedicto XVI y yo también lo finalizo para si queréis hacer alguna pregunta o comentarios comentando esto no es literal pero dice que ese proceso que se nutre del encuentro de dos libertades la del profesor y la del alumno requiere la responsabilidad del discípulo de estar abierto esto está claro dejarse guiar al conocimiento de la realidad pero también la del educador que debe estar dispuesto a darse a sí mismo por eso el mundo de la enseñanza lo que hoy necesita son testigos auténticos no simples dispensadores de reglas de informaciones o de contenidos son más necesarios que nunca testigos que sepan ver más lejos que los demás porque su vida abarca espacios más amplios el testigo es el primero en vivir el camino que él propone y yo creo que ese es el gran reto y también pues el gran acicate la gran motivación que al menos yo tengo cada día cuando me levanto y vengo aquí a ponerme delante de mis alumnos pues nada más muchas gracias gracias aplausos aplausos y Gracias por ver el video.